Nos estuvimos reunidos aquí en el directorio de la empresa de agua motivo por las diferentes inquietudes de la gente de Salango con respecto al alcantarillado sanitario. Y como se quedó en la reunión que se hizo en la ciudad de La Marta de Roldós, se ha suspendido el cobro para las personas que no están conectadas. Las personas que están conectadas, hasta el momento, ella sí seguirá cobrando hasta que se haga una revisión de todos los cajetines como están. El tema de valor, lo que yo manifesté también en la reunión allá en Salango, cosa que se hizo en la socialización en cada uno de los barrios, las personas manifestó de 3 dólares hasta un máximo de 4 dólares. Pero decisión del GAC municipal en una sesión, ellos determinaron 6 dólares con 30, basados al implemento del costo de lo que es cloro personal y de todo lo que corresponde. Pero en su debido momento, el GAC municipal, concejal y alcalde tendrán que decir por qué tomaron la decisión ellos de cobrar un valor de 6 dólares con 30. Se cumplieron bastantes expectativas porque hasta el momento no se va a conectar ninguna persona más hasta que no exista un informe técnico de parte del fiscalizador o de parte del GAC municipal con respecto a cuál es la capacidad máxima de la planta de tratamiento de Salango. Si son 600, 700 cajetines, 700 familias que se pueden conectar o cuál es el máximo de esa planta. Porque hasta el momento está dando resultados para los cuales fue diseñada la planta. Pero no es los resultados que se están dando los esperados porque con la cantidad que está conectada es una planta que está procesando, sí, pero no como debería dar. O sea, de igual sale el agua contaminada al río, cosa que causa malos olores y ya llegan más o menos como dos cuadras los malos olores cuando estos ya salen al río. Bueno, primero agradecerle porque estuvieron presentes en la reunión y dieron a conocer su punto de vista y hay que estar a espera de este tema porque se resolvió también enviar un oficio al señor alcalde que se tome medidas con respecto a las conexiones que debió haber cumplido el contratista que son 466 y según inspección solo hay como 102. Entonces las otras conexiones el contratista no cumplió, aparte de los adoquines, la parte de anclaje que también necesita la planta de elevación. Y entre otros puntos de que no se ha dado cumplimiento por parte del contratista.